Venezuela ha incrementado su presencia militar cerca de la región disputada del Ezequivo, controlada por Guayana, según un informe del Center for International Studies. En este informe, respaldado por imágenes satelitales, indica la construcción de la base militar en la isla Anacoco, en la frontera con Guayana. Aunque la disputa territorial entre Venezuela y Guayana existe desde hace mucho tiempo, se ha intensificado recientemente, debido al descubrimiento de grandes yacimientos de petróleo en la costa guayanesa. Este informe advierte sobre la posibilidad de errores de cálculo y pérdida de control en la escala de Venezuela. A pesar de un compromiso inicial de diálogo entre Maduro y el presidente guayanés, la situación sigue siendo volátil. La acumulación militar venezolana incluye vehículos blindados y un ferry fluvial y la construcción de una base en Anacoco. Según las imágenes satelitales de mediados de enero, la escalada en el comportamiento de Venezuela aumenta el riesgo de malentendidos y pérdida del control sobre los acontecimientos en el terreno. Según el informe realizado, Venezuela y Guayana han disputado históricamente el territorio escasamente poblado del Esequibo. Pero las tensiones se intensificaron con el descubrimiento de grandes depósitos de petróleo frente a la costa guayanesa. La situación se agravó tras el referéndum celebrado por el régimen de Maduro en diciembre, que supuestamente mostró un apoyo abrumador a los esfuerzos venezolanos para tomar el control del Esequibo. Las imágenes satelitales también revelan actividades de construcción en la isla de Anacoco, lo que indica la posibilidad de malentendidos. A pesar de las tensiones, se ha propuesto que más de 65 mil personas están construyendo escuelas y hospitales en Anacoco para beneficiar a las comunidades locales. La acumulación de estas unidades en la región de El Esequibo no es nueva y expertos sugieren que Venezuela ya había mejorado su infraestructura a lo largo de los ríos en la frontera con Guayana, incluso antes de la escalada de Maduro en diciembre. La situación continúa siendo volátil y aunque ella se ha expresado la voluntad de diálogo entre los líderes de ambos países, la escalada militar y las declaraciones recientes sugieren una persistente inestabilidad en la región. La preocupación se centra en la posibilidad de malentendidos y pérdida del control sobre los eventos en el terreno. La situación se vuelve más compleja con la presencia de importantes reservas de petróleo en el área disputada, lo que aumenta las tensiones entre los dos países. Dice la Biblia, en Apocalipsis 29, entonces salieron a la superficie de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada, pero cayó fuego del cielo y los consumió. Investigadores de la Universidad de Tecnología de Chalmers, Suecia, han descubierto un cambio en la dinámica del calentamiento global, que podría afectar a la vida en la tierra. Aunque previamente se observó un mayor calentamiento nocturno que diurno, desde la década de 1950, un estudio reciente revela que desde la década de 1990 se está produciendo un mayor calentamiento diurno. Este cambio amplía la diferencia de temperatura entre el día y la noche. Se sugiere que el fenómeno del brillo global, relacionado con una menor cobertura de nubes, podría explicar este cambio. Esto permite que mal luz solar alcance la superficie terrestre, resultando en temperaturas diurnas más altas, y por ende en una mayor diferencia entre las temperaturas diurnas y nocturnas. La brillantez global puede ser el resultado de diversas interacciones atmosféricas y la presencia de aerosoles que pueden provenir de actividades humanas y naturales. Este cambio podría afectar a cultivos, el crecimiento de las plantas, el bienestar de los animales y la salud humana. Por ejemplo, una mayor diferencia de temperatura entre el día y la noche se ha asociado con el aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, afectando la salud cardiovascular y respiratoria. Se destaca la necesidad de ajustar estrategias en áreas como agricultura, salud pública y gestión forestal para abordar los desafíos derivados de este cambio climático. Ciertas especies de árboles podrían verse afectadas positiva o negativamente por esta variación en la temperatura diurna y nocturna, dice la Biblia en Apocalipsis 21.8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los que practican la brujería, los idolatras y todos los mentirosos, tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Gracias por tu participación y por estar activos. Una gran bendición para ti y los tuyos. Recuerda tu opinión y participación en comentarios. Un gran saludo, salud y bendiciones para Welly José Argeniales Jiménez. En México, para Ana Elvira Fuentes Dager. Salud y bendiciones para Flor Ángel Andrade, para toda su familia y allegados en Chile. Salud y bendiciones para mi hermanita Francelia Reyes. Dios te bendiga. En Centroamérica, para Douglas Alexander Acuña. Salud, bendiciones y grandes éxitos. Un gran saludo, salud y bendiciones para CS. Un gran saludo, salud y bendiciones. En Managua, Nicaragua, para Daño Colateral. Para Flor María Cárdenas. En República Dominicana, para Yuri Palacios. Para Justina Robles, en Filadelfia. Salud y bendiciones para Edwin Melchor. Orlando Bolaños. En Chile, para Rosa Vargas. Para Karen Andrea Pineda. Salud y bendiciones para Cecilia Euse, en Cali, Colombia. Para Flor Ángel Andrade. Para Beatriz Boco, en Argentina. Para Ana Elvira Fuentes Dager. Para Elsa Secato. Para Gloria Áviles, en Estados Unidos. Para Wilma Rodríguez. Salud y bendiciones. Un gran saludo, para Antonio Francisco García. Y para todos, todos en la familia activa de Siete Días, tu canal. Bendiciones y grandes éxitos. Te invitamos para que sigas activo, para que te suscribas y compartas nuestra información en Siete Días, tu canal.